Cada vez que uso mi tarjeta CMR en Falabella, soy Mac Home Center y TOTUS, acumulo el doble de CMR puntos. Cada vez que uso mi tarjeta CMR en Falabella, soy Mac Home Center y TOTUS, acumulo el doble de CMR puntos. Sí, el doble de CMR puntos. El doble de CMR puntos. Está clarísimo. CMR te conviene. Los que saben de puntos, usan su CMR para todo. ¿Y tú? ¿Qué tarjeta estás usando? Sigue viendo aquí por qué te convienen los CMR puntos.